Las americanas siguen con todas las investigaciones, mientras que Evelyn Vela está recluida en la detención federal de Miami. Durante toda la semana diferentes medios decían que había un delator, y este supuesto delator respondía a las islas de RR. Algunos decían que era Ricky Rodríguez, el conocido productor de televisión. Sí, se llama Ricardo Rodríguez, es el supuesto delator. Ha sido señalado por diferentes medios como el hombre que entregó la información al Estado americano para detener a Evelyn Vela. Pues bien, el supuesto delator Ricardo Rodríguez habló con Gabriela Rodríguez en exclusiva para nuestro programa hoy. Esta es la nota. Adelante. Lo que pasa es que están familiarizando las iniciales con mi nombre, Ricardo Rodríguez. Yo soy amigo de Evelyn, no soy amigo de Milita porque solamente la pido un par de veces nada más. Posiblemente por lo que lo están familiarizando con este caso y poniendo a mí como el delator. Él es Ricky Rodríguez. Ricky, como sus amigos lo conocen, pero quien en los últimos días es señalado como el delator de Evelyn Vela, denominado en el atestado policial como RR. Un delator se llama, una persona que la delata a ella y que dice el RR. En exclusiva para la banda del chino, Ricky Rodríguez da la cara y cuenta cuál es su vínculo con la denominada Reina del Sur. ¿Cuál es su relación con Evelyn Vela? Hablo de Evelyn como de mucha gente. Hablo de Evelyn como de mucha gente. El 17 de julio, Evelyn Vela fue detenida en la ciudad de Miami. Un delator denominado como RR fue quien la acusó. Pero, ¿de quién se trata? Melissa Cluj, mejor amiga de la bailarina, en Televisión Nacional indicó que se trataba de Ricardo Rodríguez, conocido como Ricky, quien vive en Miami y aparentemente tiene muchas amistades de la farándula peruana. Nosotros pudimos conversar con el supuesto delator de Evelyn Vela. Fue así, no estuviera aquí, estuviera creo que escondido bajo cuatro paredes, ¿no? Y escondido ahí, chalequeado con la policía. La policía es muy estricta. La policía chequea todo, la policía chequea todo. O sea, tiene todo el acceso. Puede ser que a tu recurso policial en diferentes partes de este país. O sea, no se le pasa ninguna. O sea, la policía ya creo que eso es otra de hecho, es una baja. Yo creo que investigó, ¿tú no crees que la policía ya ha investigado quién soy yo, me he seguido o ha visto? O sea, ya se hubiera tomado alguna medida. Él asegura no ser el famoso RR, pero además no quiere ser involucrado en un tema tan delicado. Yo vivo acá, o sea, yo me cuido mucho de lo que puede pasar aquí. Estamos en un país donde todo se sabe. Piensas que nadie te ve, pero en verdad todo el mundo se está mirando. No me metería en algo que es tan peligroso como eso, ¿no? El apelativo de RR, entonces tú descartas que sea tuyo. Totalmente. Sin embargo, Ricky admite que sí conoce a Evelyn Vela. Es ella que conozco. A Evelyn solamente la llevaba a las tiendas, a los moles y de ahí nada, ¿no? Nunca había nada sospechoso. Creo que ella es un hombre como todo el mundo lo hace, ¿no? Incluso cuenta que en aquel viaje donde terminó detenida, él iba a encontrarse con ella, pues tenía que entregarle algunos encargos. Pero a raíz de que su nombre y fotografía fueron expuestos por medios peruanos, en el caso de Evelyn Vela, la policía norteamericana se contactó con él. Por la policía, a raíz de que salió mi foto, salió mi identidad por Televisión Nacional acusándome como el supuesto delator de Evelyn, ¿no? ¿Te sientes afectado de repente? Muy afectado, o sea, es la seguridad de uno que está corriendo. Yo tengo familia, yo no soy solo, o sea, yo aquí vivo con mi madre y allá, bueno, la gran parte de mi familia vive en Perú. Se dijo también que el supuesto delator realizaba servicios de taxi que trasladaba a muchas de las figuras del espectáculo peruano en los Estados Unidos. Sin embargo, Ricky Rodríguez desmiente que ese sea su oficio. Yo soy broker, vivo como un corredor de transporte, trabajo en una compañía, una de las más grandes que hay aquí en los Estados Unidos. No soy taxista, no sé dónde sacaron eso. Cuando tenga la oportunidad de poder hacerle a alguien el favor de recogerlo en el aeropuerto, los puedo ayudar, pero siempre, como digo, es en el tiempo libre que tengo, no es que ese sea mi trabajo, ¿no? O sea, no tengo nada que esconder. No tengo nada que esconder, o sea, ¿para qué? Rodríguez está viendo qué medidas tomar con los programas y medios de comunicación que lo han señalado como el delator de La Reina del Sur. Pues definitivamente, sí, eso se está llevando a cabo. No puedo hablar mucho del tema de esto, me han aconsejado que no tome. Quizás contra el medio, el medio, el programa, que es lo que creo que tiene mucha más responsabilidad de todo esto. Con esta aclaración, se sabe al menos que el tan mencionado RR no se trataría de Ricky Rodríguez, pero entonces, quien delató y hundió a Evelyn Vela en el Centro de Detención Federal de Miami. Las preguntas sin incertidumbre crecen diariamente. Bueno, por fin habló, lo dice claro, ¿no? No tiene nada que ver, no ha adelantado a nadie. Y diferentes, cuando pasan estas cosas, diferentes personajes se ven involucrados de manera, a veces, arbitraria. Y Matías Brivio también habló de Ricardo Rodríguez. Matías Brivio habló con nosotros, porque salió también en varios medios su nombre. Esta es la entrevista de Matías Brivio. Adelante. Ricky es un amigo mío que yo conocí, precisamente, con Puchungo, hace más o menos 10 años, cuando yo era reportero, y yo viajé a hacer una nota de Puchungo con Balán, y ahí lo conocimos y él se ofreció a movilizarnos, ir para acá, para allá, y de ahí nació una amistad, que de vez en cuando, cuando yo he ido a Miami, me encuentro con él, o vamos a un lado, pero no es mi chofer, ni nada de eso, como están diciendo. O sea, que yo tengo una foto con cualquier persona no implica que yo sepa todo lo que la persona hace, ¿no? Jamás he estado metido en nada de ese tipo, o sea, no me parece que por una foto la gente hable, ¿no? O sea, es como que yo tengo fotos con muchísima gente, imagínate con la cantidad de gente que me tomo fotos, ¿no? Incluso si investigan bien ahí el Facebook de Ricky, él tiene tendencia a tomarse fotos con un montón de gente conocida, y olvídate, no quiere decir que toda esa gente conocida esté metida en algo, ¿no? Bueno, ahora quieren involucrar, pues, también a quien pueda, ¿no? Porque, claro, poner el nombre de Matías seguramente vende, seguramente hace una noticia si dispare, pero creo que hay que tener cuidado, está bueno que la gente aclare. Y, bueno, uno puede conocer gente, y cuando uno trabaja en esto, se toma fotos con todo el mundo. Matías es alguien que viajó seguramente a Miami, este señor Ricardo lo ha movilizado, como dice, tiene fotos con él, no es más que eso. Vayamos para ver qué ha pasado hoy en el país, y la banda noticiosa, ministra de Educación llegó al Congreso para presentarse en la Comisión de Educación, y está en una situación complicada, porque muchos escolares, algunos han ido hoy día a clases, pero tienen talleres nomás, talleres con profesores voluntarios, pero no llevan clases, y es muy probable que muchos pierdan el año. Real Madrid campeonó en la Supercopa, y Maradona cumplió hoy 59 años. Eso y más, en la Pana Noticias. Adelante. Adiós. Porque una de sus exnovias rompió la ley, y está a un pasito del bote. Cheque de esto. Era de esperarse detención de Belin Vela en los Estados Unidos, es noticia en México. Como se recuerda, cantante Cristian Castro, tuvo un más que fugaz romance con la ex bailarina, que hasta dijo sentirse sorprendida por el matri del galán. Portales y programas de espectáculos enterados de la lamentable situación de nuestra compatriota en una cárcel federal de Miami, informaron. Cristian Castro vuelve a hacer noticia, pero esta vez no fue cortesía de alguna irreverencia, o boda express. Una de sus recientes conquistas, está presa en una cárcel en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Relincuentes, para ser policía, tienes que haber estudiado. ¡Agradece a tus profesores! ¡Y no la convocacia! ¡Esto es dictadura! Policía dispersó con rochabus y bombas lacrimógenas a profesores huelguistas que intentaban llegar al Congreso de la República. Mientras tanto, Ministra de Educación se presentaba ante Comisión de Educación en el Legislativo. Es pecado reclamar un derecho, dígame, para que nos traten de esta manera. ¿Qué hemos hecho nosotros? Efectivamente, la policía coordonaron a los profes. ¡Vecinos! ¡Vecinos! ¡No se sientan! La diva del pop más grande de todos los tiempos, Madonna, cumplió hoy 59 años. Vigente y brillante, Madonna sigue siendo la reina inamovible y a sus casi 60, muestra que está en impresionantes condiciones físicas. Dos de la mañana, casi una y media. ¡Vamos!